y primero le vamos a meter la tarjeta aquí en una orilla en la orilla de la de la pantalla para que para poderle quitar la tapa y ahora vamos a quitarle todo lo demás le vamos a pasar todas las todo lo de adentro solamente se lo vamos a pasar a esta pues va a ser más más rápido y más sencillo para mí y pues ya una vez quitada aquí la tengo aquí así está ya todo le metí una tarjeta de estas que es donde vienen las tarjetas la sim o la que le metí aporta lo que vamos a hacer le vamos a quitar todos estos tornillos que vienen siendo estos todos estos entonces se los vamos a quitar ahorita para poderle quitar la batería y poderle quitar todo lo que trae aquí adentro ahorita los voy a enseñar también con el proceso aquí aquí tiene más tornillos todos los vamos a quitar también corta se los vamos a quitar de una vez y pues ahí está ahora ya le quitamos todo esto como pueden ver estamos los tornillos y la parte de arriba ahora vamos a quitarle esto pero aquí tiene que tener más tornillos cuando revisando a ver para que se vea bien enfocado aparentemente esta ya no tiene tornillos vamos a levantarla nada más ahorita de aquí de la esquina y esta también y todo esto se lo vamos a pasar a la otra base que tengo a esta base que tengo aquí vamos a hacerlo ok aquí ya le quitamos esta parte nada más le metí esta por abajito y ya igual a esta también nada más que no le ponga el dedo ahí y se levanta es así de fácil y sencillo aquí está uno conectado le vamos a desconectar este yo todo el tiempo así los desconecto con la pura uña para no meterle ningún fierro ni nada y ya está súper fácil de quitar es el puerto de carga súper bien fácil de quitar ok ya ahorita vamos a quitar la batería también vamos a ver si se ocupa calentar la batería o nada más así sale ahorita le calamos también lo que le va a pasar va a ser los botones de volumen el del speaker y este otro de acá del botón de apagado y prendido también se los va a tener que cambiar y 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 vamos con el botón el botón de prendido y apagado este debe de ir este debe de ir aquí y 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 esto para mí es mucho más fácil de cambiarse las que estarle cambiando toda la pantalla solamente la pantalla yo para mí es mucho más rápido y fácil esto ahí está ahí quedó nos falta nos falta la cámara esta se la vamos a poner hasta el final una de las cámaras ok entonces ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner este este va así este este va así ahí está ahí está ahí entró aquí va la otra camarita esta que le quite aquí va también ahí está ahí está ahí está ahí está pues aquí atrás aquí abajo va la otra parte que sería esta ok ok aquí tiene una guía de cómo tiene que ir tiene una guía chiquita vamos a tratar de ponerla así aquí para que nos quede igual que como estaba ahí está ahí está también está súper fácil todo esto aquí está esta y aquí pues va la conexión esta pero primero le vamos a poner la batería vamos a ponérsela así por encima a ver si tiene carga y ya si tiene carga procedemos a cerrarlo ok ok aquí conectamos conectamos la parte donde toda la parte de abajo donde va la conexión de luz y todo eso ¿Verdad? pues estaba esperando la pantalla ya me llegó, ya le cambié todo ya le puse la batería y todo también y ahora más lo vamos a prender a ver si prende y si prende pues ya le hicimos lo que pasa que la otra pantalla esta pantalla que tenía prácticamente era más chica tiene los pines aquí más chiquitos más delgaditos y esta lo tiene más grandes y pues corté el video y me tuve que esperar hasta que me llegara esta otra batería para seguir con el video ahorita ya le puse la batería ya le puse la, ya le pasé todo también y vamos a ver si prende ok, vamos a ver a la de 1, 2, 3 vamos a ver a lo mejor la batería va a estar bien muerta, muerta, muerta ok, creo que como quiero que prenda ok, vamos a pienso que la batería va a estar bien muerta vamos a tener que cargarla también la batería ahí no quiere prender como pueden ver lo va a poner a cargar un ratito y ya vamos a ver si, a ver si prende solamente os voy a cortar el video otro ratito ahí está ya prendiendo nada más ya lo tapé todo para que prendiera está quebrado todavía tiene todavía la de la pantalla nada más lo tapé le puse la tapa para que prendiera porque no quería prender y ya con la tapa pues ya tiene que prender ahorita ahí está ahí está ahí está ahí quedó esto es facilito prendiendo y todo en cuanto